¡Muchas gracias, señora Ellen! ¿No vamos a volver? Seguro que nos visitarás. Vamos, niñas. Hola, Dr. Saleh. Hola. Podemos hacer la prueba de cirugía. ¿A qué te refieres? Voy a hacer el trasplante. Ya hablamos de eso, Hakann. No puedes tomar las células de Rakan debido a su enfermedad. No puede ayudar. Resultó que tengo una hermanastra. Tiene 10 años y buena salud. Mamá, papá. Las he extrañado mucho, queridas. Bienvenidas a casa, niñas. Escucha, papá. Resulta que Rakan sí es mi hermano. Viviré con ellos. Me dijeron que puedo visitarlos cuando quiera. Ambas son mis casas. ¿Qué te parece, papá? Es increíble, ¿verdad? También tienen muchos juguetes. Y también tienen una gran piscina. Hija, Zeynay, querida. Lo sabía. Tú eres mi hija. Señor Memé, ¿podemos hablar? A ver, niños, díganme. ¿Qué fue lo que hicieron allí? Mamá, ¿y a mí no me extrañaste? ¿Tú no dijiste que encontraste a tu familia? Estoy bromeando. Claro que te extrañé. Ven aquí. Sí, qué bonito vestido. A ver, cuéntamelo todo. ¿Qué hicieron? Su casa es grande y bonita. Es como un palacio. Tienen habitaciones grandes para los invitados, mamá. Y escucha, también tienen una criada. ¿Sí? Les prepara comida deliciosa. Comimos helado. Tengo razón, Zeynay. Sí, claro. Lo tienen todo. ¿No lo entiendes? ¿No sientes lástima por las niñas? ¿Cómo pueden decirles que tienen padres diferentes? Sé que son jóvenes, pero es mejor que lo sepan ahora. No queríamos decírselo así. Mi madre vio que Zeynay se parece a mi padre. Cuando mi hermano se emocionó, se lo dijo. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Mi madre está segura de eso. Zeynay tiene una marca de nacimiento en la espalda como la que tenía mi padre. ¿Te refieres al lunar? Mi padre también tenía uno. Zeynay se parece a nosotros. Señor, por favor, queremos llevarnos a Zeynay. Déme a Zeynay y le daré 250.000 libras. De ninguna manera. Así como puede verlo, el dinero no es problema. ¿Pero qué es lo que quieren llevar? ¡Oh, Dios! Mehmed, ¿qué está pasando? Fuera, Zeynay. Fuera. Mehmed, ¿entonces sí es cierto? ¿Nos haremos millonarios? Mehmed, déjame contar el dinero, ¿sí? Fuera, Zeynay. Fuera. ¡Fuera! Vamos a ser millonarios, vamos a ser millonarios, vamos a ser millonarios, vamos. Niñas. Vamos, cariño, vamos, vamos. Aquí está la procuración oficial. Tiene que firmar aquí. Voy a realizar el procedimiento, señor. No olvide que tiene hermanos. Son su verdadera familia, señor. No te da vergüenza, no te importa nada tu hermana. De ninguna manera puedes llevarte a mis hijas. Señor Mehmed, sí, podemos resolverlo con dinero. Fuera de mi casa. ¡Fuera de mi casa ahora! Eh, ¿están bien? ¿Todo está bien? Nos vamos. ¿Qué fue lo que pasó? Volveremos pronto. Espera, 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 iré contigo. Hasta luego, Zeynay. No puedes ir con ellos, no. Pero dejé mis juguetes allí, papá. Juega con los que tienes aquí. Pero no quiero, quiero jugar allí, en la otra casa. Señor Mehmed, ¿podemos llevarnos a Zeynay solo por hoy? No se puede. Por favor, déjame ir con ellos. Solo un par de días. Quiero pasar algún tiempo con mi hermana. Es mi derecho, señor. Te extrañaré, Zeynay. Ven con nosotros, Zeynay. Gracias, pero no quiero. ¿Qué sucede? No sé qué me pasa. No me siento muy bien. Zeynay. Zeynay. ¡Veina! ¡Veina! ¿Te gustó la comida, Zaina? La comida es deliciosa. En casa solo preparamos un plato. A veces solo cocinamos arroz. Solo comemos eso. Mañana iremos de compras. Compraremos ropa nueva. ¿Qué te parece? De acuerdo. Luego iremos al hospital. ¿Qué vamos a hacer allí? Quiero que sepas que vamos a hacerte unas pruebas con tu hermano, Hakann. Pero no estoy enferma. Yo sí lo estoy. Muy enfermo. Vamos ahora mismo. Vamos. Vamos, hermano. No quiero que te recuperes. Vamos. Estoy preocupada por ti. Solo quiero que te cures, hermano. Dios, perdóname. Perdóname, por favor. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.